Hoy, cuando convivimos en un contexto histórico diferente al de 20 años atrás, donde nuestro actual escenario es del todo heterogéneo y la información fluye a la velocidad de la luz, el accionar de los sederistas en cada cuadra o barrio resulta bien complejo para enfrentar las indisciplinas sociales, el trabajo con los jóvenes y consolidar los sistemas de vigilancia popular. Esta realidad no fue evadida por secretarios de los núcleos zonales, dirigentes de base y coordinadores, quienes sostuvieron un debate objetivo y atemperado al presente histórico durante la Asamblea Municipal IX Congreso de los CDRs en Cumanayagua, que contó con las intervenciones del Coordinador Nacional de la Organización, Carlos Rafael Miranda Martínez. Se han debatido temas medulares desde el papel de la familia, la historia, el debate ideológico que tenemos que establecer en nuestros barrios, cómo tenemos que lograr la participación, la unidad del barrio en cada una de nuestras cuadras y además de eso, aquí también anunciamos y es bueno que ustedes lo conozcan, que vamos a desarrollar el primer taller nacional de los destacamentos juveniles IX Congreso para discutir sobre la historia de Cuba y la historia de los CDRs. La necesidad de mantener la historia viva para conseguir una formación integral del sederista y buscar alternativas para acercar más a los jóvenes a la organización constituyeron algunas de las proyecciones que más primaron en la Asamblea del Municipio Cumanayagüense, reconocidas por el también miembro del Comité Central del Partido, Carlos Rafael Miranda, como tareas a discutir en el evento nacional. El Congreso girará sobre lo mismo que estamos evaluando en las asambleas municipales y provinciales, que tiene que ver primero la batalla ideológica, el debate ideológico en los barrios, cómo se ha ido complicando de alguna manera nuestros barrios, nuestras comunidades, pero en el debate ideológico seguimos teniendo la razón, tenemos los argumentos, tenemos la historia, tenemos la obra de la revolución para discutir en cualquier escenario. Y a partir de ahí, ese tiene que ser el papel principal de la organización, el debate ideológico. Por supuesto, la vigilancia, el enfrentamiento al delito, las ilegalidades. En fin, el trabajo de los CDRs seguirá teniendo un protagonismo extraordinario y el Congreso será un momento para evaluar, razonar y redimensionar lo que vamos a seguir haciendo en las circunstancias actuales. Conscientes de la realidad del mapa social y político que hoy se presenta en la isla, los CDRistas Cienfuegueros trazaron acuerdos, objetivos y argumentos válidos rumbo al IX Congreso Nacional de los CDR. Claudia Martínez Bueno, Noticur.